El director de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, confirmó que el avión presidencial deja el país este lunes para dirigirse a Estados Unidos y ser vendido, como prometió en campaña el ahora presidente, Andrés Manuel López Obrador. En conferencia de prensa junto al secretario de Hacienda, Carlos Urzúa informó que en todo momento habrá transparencia en su venta. A partir de este día, les informaremos con todo lo que tenga que ver en este proceso, dijo. El director de Banobras detalló que la aeronave saldrá a las 11 de la mañana horas hacia Estados Unidos, a fin de que reciba servicio y sea enajenado para su posterior venta. El avión aterrizará en el aeropuerto de logística de San Bernardino, California, por personal de la Fuerza Aérea Mexicana, que se encargará de su custodia y mantenimiento, este último en apego estricto a las recomendaciones del fabricante. El secretario de Hacienda, Carlos Urzúa informó que además de la enajenación del avión presidencial Boeing 787 José María Morelos y Pavón, el gobierno federal también enajenará 60 aviones y 70 helicópteros que serán puestos a la venta y para transparentar el proceso se pidió la intervención. De la Organización de las Naciones Unidas, ONU, Carlos Urzúa, quien se negó a dar detalles del proceso de venta de la aeronave, dijo que Banobras fue el adquirente del avión, la secretaria de Hacienda la arrendataria y la secretaría de la Defensa Nacional la usuaria. Mendoza explicó que el avión fue adquirido en noviembre de 2012 mediante contrato de arrendamiento y fue utilizada por el expresidente Enrique Peña Nieto. Desde el 2016, la aeronave tiene 57 metros longitud, cuenta con capacidad máxima de 80 pasajeros y estuvo en funciones dos años diez meses y realizó 214 operaciones recorriendo alrededor de 600.000 kilómetros. Recalco que la salida de la aeronave del país es para darle un mejor uso al hangar que lo alberga. Recalco que la salida de la aeronave del país es para darle un mejor uso al hangar que lo alberga.